... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo, el programa que os va a contar lo que no se cuenta en otros lados. La verdad que hemos preparado un auténtico programa porque esta semana ha habido de todo. Tenemos el juicio de los golpistas amigos, esos señores que dieron un golpe de estado y ahora dicen que estaban actuando de broma, lo dijo el consejero Ford. Y bueno, lo que decía el señor Junquera es que no era un golpe de estado, que prácticamente era una fiesta de la libertad, una auténtica vergüenza lo que estamos viendo en los juzgados, más concretamente en el Trinidad Supremo de España. Ese Trinidad Supremo que han dejado que hablen en catalán los acusados, que ha dejado también el presidente que haya lazos amarillos y en definitiva que se le está dando una serie de derechos o de garantías que no se le suele dar a otros procesados en los juzgados españoles. También tenemos que hablar de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que se ha quedado sin presupuestos, le han dejado todos sus amigos, que a la vez son enemigos de España, pues le han dejado sin apoyo. Y lógicamente Pedro Sánchez tiene los días contados en la presidencia del gobierno, amigos, qué es lo que va a suceder a lo largo de la semana y sobre todo cuando convoque elecciones. Y para hablar de todos estos temas os hemos preparado un programa con unos invitados muy especial. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta, como no, el gran Fran Simón que vuelve hoy al Mundo del Rojo y el profesor Roberto Centeno que tiene hoy una exclusiva que nos va a contar a todos. Y desde Miami, Don César Vidal que vuelve a las televisiones españolas, una exclusiva. También Azabache, la artista venezolana que ha puesto a las claras el régimen venezolano, ese régimen de Maduro que está asesinando a la mitad de la población. Un auténtico programón que no lo podemos perder aquí en el Mundo del Rojo. Y además si quieren vernos, pues nos pueden ver en la TDT en la frecuencia 45 y 57 de Madrid. También nos pueden ver online en www.tv.eldistrito.es o en www.distrito.tv.es Si quieren mandarnos sus comentarios en Twitter, pues pongan arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. También, amigos, pueden seguirnos por Distrito Televisión. Y hoy tenemos que hablar de que también en Distrito Televisión lo pueden ver en YouTube, amigos, el canal donde estamos batiendo auténticos récords. Ya han sido muchísimos los vídeos que han sido tendencia en YouTube. Amigos, el programa lo pueden ver ustedes a la hora que quieran, cuando quiera. Y además pueden suscribirse para recibir toda la información, toda, toda, toda la información que Distrito Televisión lanza en el canal de YouTube. No solo los programas que ustedes ven en la TDT normal, sino también toda la información diaria de todo lo que sucede en España. Por lo tanto, suscríbanse. Y además desde aquí darles las gracias porque son ya miles y miles los suscriptores que tenemos y son millonarias las visitas, más o menos en este mes vamos por los dos millones y medio de visitas. El mes de enero duplicamos al mes de diciembre y este mes ya tenemos un 50% más que el mes de enero. Un auténtico logro que lo estamos consiguiendo gracias a todos ustedes, amigos. Pero vamos a empezar, vamos a empezar hablando del golpe de Estado que vivió España durante los meses de septiembre y octubre del 2017. El otro día he estado escuchando comentarios y decía un comentario, precisamente las retransmisiones indirectas que estamos haciendo del juicio del 1 de octubre, pues decía un chico de otro país que, ¿cómo es posible que no tenga soberanía un parlamento si en el parlamento es donde está la soberanía y que por lo tanto el parlamento catalán, siendo soberano, puede declarar la independencia? Claro, este chico no sabe que el parlamento catalán, la generalidad y en su conjunto la autonomía de Cataluña tienen soberanía porque es cedida, es cedida por el Estado central y concretamente por el parlamento español. El parlamento español le cede, delega una parte de su soberanía al parlamento catalán y a la autonomía en general de Cataluña. Eso no quiere decir que tengan una soberanía propia, no, no, sino que son parte de la soberanía popular que le ha cedido el parlamento español. Eso es una primera explicación para que ustedes lo sepan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es que en España lo que se ha vivido es un golpe de Estado dentro del propio Estado porque ha sido una parte del Estado la que se ha sublevado contra el resto del Estado. No ha sido un golpe militar a la antigua Sanza, sino ha sido un gobierno autonómico, la representación de España en Cataluña, la que se ha levantado contra la propia España. Y se levantó, precisamente, el golpe de Estado se da el 6 y el 7, cuando se hacen las leyes de transición y se inicia el proceso constituyente. Y luego, posteriormente, cuando se hace el famoso referéndum, cuando dicen, es que, ¿cómo no nos dejan votar? No, no, ese referéndum, amigos, se hizo para darle cobertura, entre comillas, legal, a la ruptura que se había producido previamente. Por eso se prohibió el referéndum. Porque, de esa forma, daban respaldo los habitantes de Cataluña, o una cierta parte de los habitantes de Cataluña, al golpe de Estado que se había dado el día 6 y el 7, que era cuando ya tenía que haber intervenido el gobierno de España, porque se habían aprobado las leyes de ruptura con la nación. Ahí se da el golpe de Estado. Un golpe de Estado donde vimos cómo se persiguía a la policía por los pueblos, cómo se las echaba de los hoteles. Amigos, un golpe de Estado donde el totalitarismo estuvo en su grado máximo. Veíamos a los totalitarios seniciosos, pues, campar por las calles, creyendo que habían conseguido ya la independencia. Un gobierno español muy débil, que tardó muchísimo en reaccionar, y de hecho no reaccionaba, porque llegó a decir, el presidente del gobierno y su vicepresidenta, que no había habido referéndum. Era la segunda vez que le habían hecho un referéndum ilegal, y la segunda vez que lo volvía a negar. Habían dejado vendidos a la policía española, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Los había dejado vendidos. La actuación de la policía soberbia, limpia, sin prácticamente incidentes ni heridos, que fue utilizada por los sediciosos para hacer una campaña internacional y situar a España como un país represor, que no les dejaba votar. Todo un contubernio, amigos, que parecía que iba a triunfar, porque Mariano Rajoy ni estaba ni se esperaba hasta que salió su majestad el rey y dijo que esto se parara. Hasta que salieron más de un millón y medio de personas en Barcelona, hasta que los españoles se levantaron de su sillón y dijeron hasta aquí, basta, no se pudiera parar por golpe de Estado, porque el gobierno ni estaba ni se le esperaba. A partir de ahí ya empieza a actuar. Empezó a actuar de una forma casi vergonzosa, porque después de declarar la independencia, el señor Puigdemont, pues el señor Mariano Rajoy, para parar este golpe de Estado, aplica un 155, rancio y rampón, y cuya solución más evidente es convocar elecciones. Es la primera vez en la historia universal que se convocan elecciones para acabar con un golpe de Estado. El señor Mariano Rajoy lo que tenía que haber hecho es aplicar un artículo 155 indefinido, limpiar Cataluña de totalitarios, llevar las leyes, la democracia y la soberanía popular de nuevo a Barcelona, a Cataluña, y acabar de una vez por todas con estos partidos que quieren destruir la nación. ¿Pero qué es lo que hizo? Lo mínimo. No iba a hacer más. Porque si ya lo habían hecho dos referentos ilegales, no iba a ponerse a por el orden de Cataluña. ¿Consecuencia de eso? Pues que ahora tenemos un golpe de Estado que parecía que estaba parado y sigue con un señor que se llama Torra, en el gobierno de Cataluña, que nos insulta a todos los españoles, que además ha puesto de presidente de gobierno de España a un tal Pedro Sánchez, que ha cedido en todo, en todo, en todas las pretensiones que le ha dicho Torra, ha cedido en todo. A todo le ha dicho que sí. Lo que pasa es que Pedro Sánchez tenía un problema. Es que a todo lo que decía que sí a Torra, gracias, gracias a Dios, no podía cumplirlo. Porque si Pedro Sánchez de su mano hubiera estado cumplir en dar la independencia, en darles unos indultos a los golpistas que están siendo juzgados, lo hubiera cumplido, amigos. En definitiva, tenemos una situación de órdago y en el Tribunal Supremo, amigos, los jueces españoles, de ellos depende la democracia española. Depende, sobre todo, de otra cosa más importante que la democracia, la nación. Si nuestros jueces no están a la altura, España puede, puede acabar aquí. Si no hay una sentencia que ponga ejemplo a aquellos que quieren destruir la nación, saldrán como setas los enemigos de España, que, por cierto, ya son muchos. Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, continuamos con la actualidad política de la semana y tenemos que hablar de esa manifestación, increíble esa manifestación. Decían que ha habido 45.000 personas. No, señores. Que había habido 250.000. No, señores. Aproximadamente entre 300 y 350.000 personas tirando por lo bajo, según los estudios que se han hecho de verdad, contando el número de metros cuadrados y el número de personas que caben por metro cuadrado. Y cualquiera que hubiera estado allí sabe perfectamente que por metro cuadrado había mínimo entre 3 y 4 personas en la manifestación. Pero hay algunos que les ha picado, sobre todo a esos tipos que suelen hacer negocios turbios en las gasolineras, ese que hablaba de corruptos, y ahí le tenemos a José Blanco, que dice que hay mucho facha para tan poca cosa. Y lo dice este desperpento ideológico, este que encima nos trajo a Pedro Sánchez, llama a todo aquel que lleva una bandera nacional y que defiende a la nación española, lo llama facha. Y se queda tan orgulloso. El que hacía esos negocios, entre comillas, turbios, en la gasolinera, al igual que los mafiosos, amigos, ese, ese que cada vez que salía hacía el ridículo, ese tiene el valor, la osadía o la ignorancia de llamar fachas a todo aquel que se siente español y defiende a España. Ole, señor Blanco. Y continuamos, continuamos con la manifestación, amigos, porque el ataque ha sido brutal, ha sido de tertulianos de izquierdas que parece que no les ha gustado que determinados periodistas, ahí lo tienen, tertulianos exaltados de izquierda se lanzan contra los periodistas que leyeron el manifiesto en Colón y se le... y se ha liado muy grande. Al parecer, a estos señores no les gusta que, pues, haya periodistas valientes que defiendan su nación. No les gusta para nada y todo aquel que lea un manifiesto pues tiene que ser un manifiesto pues contra o a favor de la anti-España porque si no es como dice el señor Blanco un facha y si no pues luego no puede salir en un programa porque claro ya se ha posicionado cuando todos estos periodistas son mamporreros de la ideología de izquierdas pero mamporreros bien pagados como lo decía la canción, la bien paga pero al revés bien pagados esto está bien pagado para hablar de las cosas que no nos interesan a los españoles pero sí que interesan a una minoría vamos a escuchar un vídeo amigos donde estos periodistas pues se ponen como locos como perros rabiosos porque alguien tenga el valor de defender a su nación y defender a todos los españoles vamos a verlo era un manifiesto conjunto que habían pactado entre todos lo dividiste era un manifiesto conjunto la cosa fue que como pues eran dos chicos y una chica se hizo chico chica chico y cada uno tocó ese sentido no fue un manifiesto conjunto entre todos los partidos políticos que convocaban esa concentración y nosotros ¿a ti quién te lo pidió? bueno eso ya ¿y por qué decidiste hacerlo? pues porque me parece que vivimos un momento muy complicado Ana Rosa me parece que vivimos un momento muy complicado yo cuando bueno quiero decir mi opinión la doy todos los días en esta mesa de lo que pienso que ha pasado en Cataluña y creo que ha sido meridiamente clara yo siempre he hablado de golpe de estado yo cuando ocurrió el 23F era muy joven y no pude ni actuar ni manifestarme ni darme opinión en una tertulia porque no no tenía edad este sí lo he vivido y yo creo que hay que implicarse porque lo que está pasando en España es muy serio y entonces cuando pase el tiempo y uno se pregunte ¿qué hice yo cuando ocurrió aquello? cuando en Cataluña se dio un golpe de estado pues que cada uno haga algo oye por cierto lo que me pareció una de las peores cosas ayer porque a mí la gente que se manifiesta me parece muy bien yo soy muy defensor de que toda la gente se manifieste para expresarse para reclamar las cosas que considera importantes para su vida otra cuestión es la responsabilidad de los políticos y bueno ya ayer empezaste preguntándole a María por el manifiesto el manifiesto contenía mentiras clamorosas yo creo que se puede opinar si alguien puede defender que Sánchez es un traidor o que Sánchez es un felón lo que no puede hacer es mentir el manifiesto contenía frases y leo textual yo te he escuchado si me dejas voy a leerte una Sánchez cedió al aceptar las 21 exigencias del secesionismo eso no es opinable es mentira porque eso solo se puede afirmar o no habiendo leído las 21 estoy hablando yo gracias o no habiendo leído las 21 exigencias una de las cuales es reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación en España no se ha hecho pues amigos ahí tenemos a este personaje diciendo que es mentira lo que se dijo en el manifiesto claro que Sánchez estaba de acuerdo en negociar los 21 puntos que le dijo el señor Torra claro que estaba de acuerdo si lo dijo esta semana el señor Torra en una entrevista con Carlos Alsina le dio los puntos y Pedro Sánchez dijo que iba a negociar que no ponía líneas amigos no fue el señor Pedro Sánchez el que cambió la acusación de la abogacía del Estado no fue el señor Sánchez el que destituyó al responsable de la abogacía del Estado para el juicio del 1 de octubre no fue el señor Sánchez el que quiso quitarse del medio al señor Marchena al que está presidiendo el juicio en la institución supremo si fue el señor Sánchez no fue el señor Sánchez el que se llevó a los presos a Cataluña para que vivieran el sueño español para que vivieran como Pablo Pablo Escobar sí Pablo Escobar vivía en la catedral ahí en Colombia a todo lujo no fue el señor Sánchez el que puso un intermediador y le dio consideración de nación a Cataluña no fue el señor Sánchez el que hizo un encuentro bilateral entre en comillas dos naciones en Barcelona no ha sido el señor Sánchez el que ha ido sacando lo poco que quedaba del estado español en Cataluña claro que sí claro que se dijo la verdad desde el manifiesto los 21 puntos tenían razón ¿qué es lo que le pasaba al señor Sánchez? pues había una cosa que no podía cumplir o que no se fíen ustedes el señor Sánchez no podía cumplir lo de la autodeterminación de Cataluña pero sí podía cumplir una cosa que es la soberanía de facto que el estado español no pinte nada en Cataluña amigos sacamos todo lo que es el estado español de Cataluña para que los totalitarios gobiernen como quieran y otra cosa que el señor Sánchez pues también tenía en la chistera que era darles el indulto a estos señores el indulto el indulto por eso querían acelerar el juicio para que el señor Sánchez siendo presidente pudiera dar un indulto pero tienen otra otra sorpresa que no hay que olvidarse estos están muy tranquilos porque seguramente que van a recurrir esta sentencia al tribunal Estrasburgo y el tribunal Estrasburgo va a decir sentencia a favor o en contra en función de lo que diga el juez español y generalmente el juez español actúa en función a lo que diga el gobierno de España por lo tanto amigos no se fíen porque está todo encima de la mesa sigamos con esta manifestación porque tenemos a dos sacamantecas amigos de pura cepa que han dicho que por ejemplo estamos hablando de Eva H ahí la tenéis miren miren qué mirada con esos dos ojos que parecen dos huevos salidos de la córnea luego hablaremos con nuestro oftalmólogo de esos ojos si son naturales si son humanos pero miren lo que dice este personaje siniestro dice que bueno con vuestros ombligos tapáis el saber solo os preocupa provocar y convencer a mentes pobres sois unos mierdas colón yo no voy esto lo que dice la señorita Eva H pero luego tenemos a otra que va de graciosa que siempre está chupando del bote se llama Anabel Alonso dice no los oís con la voz del nodo yo sí en referencia amigos a la gente que se manifestaba en Colón ni la voz del nodo ni mierdas vosotros que sois unos totalitarios que queréis implantar una dictadura de lo políticamente correcto y que nos estáis llevando al desastre como nación los españoles ya están hartos de vosotros de lo que digáis lo que dejáis de decir estáis tan seguritos y tan seguros en vuestros grandes puestos ganando miles y miles de euros a costa muchas veces de las subvenciones que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos estáis viviendo a costa de todos esos que se manifestaron en Colón que son los españoles que trabajan de verdad los que se levantan a las seis de la mañana los que pagan esos impuestos confiscatorios vivís a costa de ellos y encima tenéis el lujo permitís el lujo de insultarnos pero que gentuza amigos que se han creído que encima de pagarles sus bodrios de películas y sus bodrios de espectáculos tenemos que soportar que nos insulten yo no he visto cosa igual en ningún lugar del mundo si alguien se quiere manifestar por España que se manifieste ¿qué pasa? ¿que manifestarse por España significa que estamos a favor de Franco y que estamos a favor de que vuelva el nodo? no es que España es muy anterior a Franco a la democracia actual y si supieras algo de España sabrás que es una nación milenaria que tiene más de dos mil años amigos pero esta señora con esos ojos saltones parece que eso no lo sabe vamos a continuar porque de esto de esto vamos a hablar ahora en breve con nuestro compañero Carlos Cuesta que me están diciendo en realización que están conectando con él para hablar de lo que pasó en Colón concretamente y vamos a seguir amigos vamos a seguir porque el juicio del proceso estamos hablando del juicio del proceso un golpe de estado coral y sincronizado para imponer la secesión estamos hablando de que estaba perfectamente organizado por Ornio Cultural por la Asamblea Nacional y también por la presidenta del Parlamento catalán por un lado estaba Carmen Forcadell que se ocupó de tramitar y facilitar la aprobación de leyes y normas abiertamente inconstitucionales por el otro lado estaba el señor Puigdemont y su vicepresidente Orión Junqueras que bueno lo que hizo es convocar un referéndum ilegal y además intentarlo justificar internacionalmente y por el otro lado estaba pues como hemos dicho la Asamblea Nacional y ONU Cultural si lo dice la Guardia Civil en su escrito de acusación una organización criminal perfectamente preparada perfectamente engrasada para destruir la nación decía el señor Junquera de que no había habido violencia que habían estado con tantos villancicos y canciones religiosas y que nada no hubo ningún tipo de violencia aparte de contar con 17.000 paramilitares armados pues amigos utilizaron la violencia a tope y si no mire lo que dice esta noticia los 634 actos de violencia que no ve la Guardia Civil hay tres informes que acreditan la rebelión estamos hablando de 634 actos de violencia yo vi claramente como se atacaba a las Guardia Civil y se la pedreaba en los pueblos como había policías que venían hordas de esta chusma y les agredían vi como la policía cuando el día 1 de octubre hubo más policías heridos que manifestantes eso sí luego sacaron un informe que había habido 800 heridos habían cogido amigos todas las personas que habían ido a urgencias y las habían puesto como heridos de la represión policial imagínese usted que le duele la cabeza de urgencias heridos de la represión policial así son los totalitarios pero en definitiva fue una auténtica vergüenza lo que se vivió en Cataluña en esas fechas y por eso esta gente tiene que pagar amigos seguimos con TV3 que se burla de los fiscales ahí está TV3 se burla contra los fiscales del juicio del proceso su acusación es como culpar a Kennedy de haber lanzado su cabeza contra las balas dicen estos energúmenos que los están viendo el tipo de siempre el que se lleva todos los contratos el que gana a su productora más de 6 millones de euros esa televisión que la pagamos nosotros con nuestros impuestos joder parece que aquí para que te contrate la administración tienes que hacer un programa contra España te tienes que cagar en España tienes que llamar mierda a los que se manifestan a favor de España entonces te vienen los contratos y el dinero en las puertas ahora como la defiendan no se crean aquí no nos ayuda nadie pues ese tipo más o menos estaba diciendo que cuando la policía fue a desalojar pues los colegios pues que la policía hizo una violencia extrema y que fue la policía la que agredió a los manifestantes entonces hay que decir que los que utilizaban la violencia para que la policía no pudiera cumplir una orden judicial eran esos manifestantes amigos ¿cómo se atreva a decir que es como cuando a Kennedy le dispararon y es que Kennedy puso la su cabeza entre la bala? mírale ahí está mire la cara ese señor que hace una especie de programa como Buenafuente un señor amigos que se dedica con el de al lado que era el que se dedicaba a disparar en las dianas a periodistas y a su majestad el rey pues ese señor amigos se dedica a hacer estas cosas y no sé me están diciendo desde abajo que tenemos a Carlos puesta ya parece que todavía no lo tenemos pues vamos a seguir amigos vamos a seguir porque VOS es el único partido que está subiendo en las encuestas al parecer es el único partido amigos que pues lo tiene claro las cosas que está hablando claro que no se anda con dobles vertientes vamos a sacar la noticia si la sacan ahí está VOS no esa no es ahí se me la cambian los compañeros porque estamos hablando de encuestas no del juicio VOS es el único partido que sube y afianza a la mayoría absoluta del centro derecha amigos el partido verde sigue subiendo y subiendo como la espuma ahí tenemos ahí si nos ponen la encuesta los gráficos de la encuesta si lo tienen en realización parece que el partido sigue subiendo y se va ahí lo tenemos ahí lo vemos amigos un partido que no tenía ningún tipo de representación y que puede dar la mayoría absoluta a ese posible pacto de las derechas ese pacto de las derechas amigos que yo dudo que se pueda producir porque no tengo claro que ciudadanos pueda entrar en ese gobierno y sobre todo en un gobierno que entrara VOS porque ya lo vimos y lo vamos a ver luego posteriormente no quiere ver ni en puntura el partido verde Ciudadanos hay que decirlo es un partido centro izquierda más cercano ideológicamente al partido socialista que al partido popular o al partido conservador de VOS pero está claro que el partido de Albert Rivera ahora mismo en la posición que está Pedro Sánchez seguramente que no pacte con él pero si Pedro Sánchez cambia de actitud si Pedro Sánchez ahora se vuelve el Pedro Sánchez de la bandera de España gigantesca pues seguramente amigos que empezarían a hablar con ellos y seguramente que pactarán como en su momento pactó con Pedro Sánchez para subirla al gobierno al final ese proceso no salió adelante pero puede que salga adelante amigos nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos hay que atravesar el río tierra montaña estar con mi mamá abrazarla y besarla entregarle niños después de 8 meses largo para ella es duro haber dejado a mi sobrino y han tenido 30 días 28 días caminando pidiendo cola pasando travesía el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca en la parte de la entrada de Pavor aquí estoy con la bendición de Dios y cuando de repente sale por ella yo ¡ay! ¡pero va a que grito yo! ¡ay! ¡mi príncipe! ¡mi cosita preciosa! ¡sale su mamá! yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno o sea estoy con mi hijo pero pasando necesidades los dos se ve que vienen cosas buenas para mí y para mi sí antes de usar internet recuerda no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios se llama acoso y es un delito apretar el botón de reenviar es fácil piénsalo antes de hacerlo nunca participes en un acoso y no te calles debes contarlo como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya ¿y esta piedra? ¿de dónde ha salido? ¡bien! por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La España Nación de Naciones va a llegar Visca, Cataluña yure y soberana Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rango todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 de 10 a 12